Nena, todo está bien, tenés perdón, tenés perdón en mi mundo, ven a robar tu corazón Porque, todo lo entudó esta canción, todo va bien, dije que sí Nena, todo está bien, tenés perdón en mi mundo, ven a robar tu corazón Al corazón, a tu corazón, al corazón. En Dialogando con Latinoamérica en RadioRomaFutura.it era la música del Paraguay, era Paico y el tema Agua para el Mar. Se lo habíamos dedicado a nuestro oyente de Asunción, Lourdes Rivas Ortiz. En Dialogando con Latinoamérica en RadioRomaFutura.it era la música del Paraguay, era Paico y el tema Agua para el Mar. La información es del Paraguay en lengua italiana. Ex líder de ACA muere en una asparatoria. L'ex subcomandante del Grupo Guerriliero Agrupazione Contadina Armata ACA, Idilio Morinigo, fue abatido en las primeras horas de la noche de ieri durante una asparatoria entre cinco integrantes del Grupo Criminale contra las fuerzas conjuntas de Asotei. El fato ha venido al 19.45 en el kilómetro 398 de la Autostrada 3 General Acuino de la provincia de Concepción, situada al norte de la región oriental y al límite con el Brasile. El segundo informó, Morinigo, a la corte de la presencia de las fuerzas conjuntas, ha cominciado a asparar, generando una asparatoria en la cual ha estado ucciso. Y los otros miembros que lo acompañaban fueron fugidos hacia un monte vicino y han hecho perderse sus tracias. En septiembre pasado, Morinigo fue riuscido a eludir a la Policía Nacional y a las fuerzas conjuntas, que significa dos veces en solo cuatro días. Pero esta vez no fue riuscido a fugir y esto le ha costado la vida. Y ahora sí, ahora dejamos Paraguay. Nos vamos al aeropuerto de Ñuguazú a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Me voy afuera y está todo tan mal, pero yo me voy a buscar. La gente pronto pareció olvidar lo que pasó algunos años atrás. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! No cantaba, no bailaba, mira mucho más. Alguien me dijo que se están por las partes Pero atienden solo aquí en la capital Está difícil pedirle más consulta Nadie, nadie lo cree que logra Locas divas y mueve la silla Te quiero que baila Tu pelo mojado, mi piano afinado Solo que anoche más Que seamos arriba tía Lima Llegamos a Lima, Perú En Lima son las 18 Hace 19 grados Y el cielo está parcialmente nublado Mientras que en la ciudad eterna Son la una Pero ya del jueves 19 de mayo Hace 12 grados Y el cielo está parcialmente nublado Que se ha seguido por la ciudad Y el cielo está parcialmente nublado Gras y una Y el cielo está parcialmente nublado En el cielo está parcialmente nublado Llegamos a las 20 grados Más allá del cielo Y el cielo está parcialmente nublado Y el cielo está parcialmente nublado Y el cielo está parcialmente nublado La información de Perú. Keiko no será citada al Congreso por el caso de Joaquín Ramírez. La Comisión de Fiscalización del Congreso decidió esta tarde no citar a la candidata presidencial Keiko Fujimori por el caso de Joaquín Ramírez, involucrado en una investigación de la DEA por presunto lavado de dinero. El pedido para convocar a la líder de Fuerza Popular había partido ya que Ramírez es secretario general. Fue planteado por el legislador Heriberto Benítez, integrante del grupo de trabajo. Ayer Keiko Fujimori respaldó a Joaquín Ramírez y aseguró que seguirá trabajando en una Fuerza Popular mientras no haya indicios concretos en su contra. Además, indicó que la denuncia es un ataque dirigido a ella. Joaquín Ramírez no es candidato de nada. El informe busca dañar mi candidatura y mi honra, expresó la líder de Fuerza Popular. Tras una actividad de campaña en Juliaca, capital de la provincia de San Román, en el sudeste de Perú. A su turno, el secretario general de Fuerza Popular negó la acusación e indicó que lo atacan porque es un cholo con plata. También refirió que es imposible que haya un audio que lo comprometa con el mencionado caso. Fuerza Popular Y ahora sí, la música, la música de Perú. Y escuchamos al grupo Turista y el tema Lentes. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 Estoy tanto hendido que no puedo pensar en otra cosa que no sea verte. Me voy a poner lentes para continuar mirando sin que la gente se dé cuenta de que quiero verte y de lo que estoy pensando. Ya no me angustio, no tengo tanto temor, porque de noche todo esto siempre es mucho mejor. Salva la calle para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que estás mirando y qué es lo que estás mirando. ¿Qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás mirando tú? ¡Gracias! 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 En Dialogando con Latinoamérica en Radio Arroba Futura.it era la música del Perú, era el grupo turista y el tema Lentes. ¡Gracias! 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 SÍntesis informativa del Perú en lingua italiana. ¡Gracias! SÍntesis informática del Perú.it iuvi Laughter